¿Todo listo para transferir datos de Android a un iPhone? Aquí verás cómo trasladar tus fotos, contactos, mensajes y mucho más. Antes de comenzar, asegúrate de que el dispositivo Android tenga activado el Wi-Fi y de que ambos dispositivos estén enchufados y cargándose. Además, debes asegurarte de que tenga suficiente espacio de almacenamiento en el iPhone nuevo para todo el contenido que transferirás, incluido todo lo que haya en la tarjeta microSD externa. Es mejor completar el proceso de transferencia antes de configurar el iPhone. Si ya lo configuraste, borra el dispositivo y vuelve a comenzar. Si optas por no borrarlo, puedes trasladar el contenido de forma manual. Para trasladar el contenido de forma automática con la app, trasladar a iOS. Primero, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla en el iPhone para comenzar a configurarlo. Luego, cuando llegues a la pantalla, transfiere tus apps y datos. Toca desde Android. Si aún no lo hiciste, debes tener instalada la app Trasladar a iOS en tu dispositivo Android que puedes descargar desde Google Play. Puedes tocar el código QR en la esquina superior derecha de la pantalla Transferencia desde Android y luego escanear el código con el dispositivo Android para buscarla. En el iPhone, toca Continuar. Aparecerá un código de 6 o 10 dígitos. En el dispositivo Android, abre Trasladar a iOS. Se te pedirá que revises y aceptes algunos términos y condiciones de la política de privacidad de Apple para poder continuar. Si aceptas, toca Acepto para confirmar y toca Continuar. Además, se te pedirá que revises y aceptes algunos términos y condiciones para poder continuar. Si aceptas, toca Acepto para confirmar y luego sigue las instrucciones. Cuando se te pide ingresar el código de uso único en el dispositivo Android, ingresa el código de 6 o 10 dígitos que recibiste en el iPhone con anterioridad. Luego, selecciona el contenido que quieres trasladar. Es posible que se te pida permiso para acceder a tus apps y datos. Si aceptas permitir el acceso al contenido especificado, toca Permitir. Puedes trasladar tu cuenta de Google, mensajes, contactos y otros datos, como la configuración de accesibilidad y pantalla. Toca Continuar cuando tengas todo listo para comenzar con la transferencia. Incluso si en el dispositivo Android se indica que el proceso está completo, deja los dos dispositivos enchufados y espera hasta que la barra de carga en el iPhone se complete antes de usarlos. Según la cantidad de contenido que traslades, este proceso puede tardar un poco. Una vez que el proceso se complete en el iPhone, toca Listo en el dispositivo Android. Y en el iPhone, toca Continuar y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para terminar con la configuración. Y así es como se trasladan fotos, mensajes y más contenido de Android a un iPhone. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.